Doctora Jamie Medrano, mire, por ejemplo, los columpios, mire el deterioro en que está, doctora, mire, mire, totalmente dañado, vea. Estas sillas, por ejemplo, llenas de grafitis, no están pintadas, no las pintan, supongo yo, desde hace por ahí unos 10 años más o menos, sí, podría ser, ¿no? Las sillas, todas, todas, mire, son 2, 4, 6, las del fondo y 8, todas están en la misma condición. Aquí había un, como un soporte para, para hacer brazos, se rompió, el pasamanos, este pasamanos, está sin pintura, mire, si usted lo puede observar, creo que era azulito, creo que era azul, y lo pintaban como de café, pero igual está todo, todo mohoso ya. Mira, los arbolitos no tienen protección, mire, pues ahí los niños se subirán y quebrarán las, las ramas. El rodadero está sin rodadero y anteriormente tenía como unas escalinatas para que pudieran bajarse los niños y está totalmente dañado, está totalmente dañado. Y las rejas, en esa parte había rejas en el que da ya con el velódromo de patinaje y ya está, está rota la malla. Y aquí, el caballito no tiene, no tiene los asientos, ninguno de los dos, ninguno de los dos tiene los asientos. Así que, doctora, el parque está en total deterioro. Esto queda aquí en el barrio San José, carrera 13, entre calles 22 Sur y 27 Sur. Muchas gracias.